¿Qué es la oportunidad de las empresas de Perú? Para poder no solamente llegar a mercados asiáticos sino a todos los mercados internacionales, pero más que eso también hablábamos de la importancia de la preparación previa que tienen que tener las empresas para poder participar y competir en una plataforma de este tipo. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.